Mi nombre es Omar Martínez y el día de hoy yo te voy a dar algunos consejos que necesitas a la hora de planear un casting para un cortometraje o para cualquier otro proyecto audiovisual. La razón por la que hago este video es que yo también he planeado algunos castings, pero lamentablemente algunos solo llegaba a una persona o dos personas o tres personas. Y para que me dejara de pasar este empecé a seguir algunos consejos que vi en internet y se los voy a compartir para que no les vaya a pasar lo mismo que me pasó a mí antes. Aunque no lo crean, uno de los principales factores para llamar la atención de las personas que van a asistir al casting es el cartel, ya que los colores y el fondo y el tipo de letra es lo que llama la atención del público. Y para esto el cartel tiene que tener ciertos datos que vienen siendo los siguientes. Lo principal es que el título diga casting en letras más grandes que todas las demás. Después de esto, abajo de la palabra casting tienes que poner si es un comercial, si es un cortometraje, si es una película. Y al lado del formato vas a poner el nombre del proyecto. Obviamente con un tamaño un poco más reducido que el del título principal. Y a la mitad del póster es donde va la información principal, que son los datos de los actores que vas a ocupar. Y para esto tienes que poner el rango de edad del número de personajes que necesitas. O si se ocupan un actor de 15 a 16 años y otro actor de 18 a 19, lo que vas a hacer es poner, se ocupan hombres de 15 a 20 años aproximadamente o un poco más grandes para que te puedan aparentar la edad. Y al lado de estas letras vas a poner si son de piel morena, de piel blanca, algún otro requisito específico que ocupes para alguno de esos personajes. Y en la parte de abajo es donde vas a poner la dirección en donde se va a llevar a cabo tu casting. Para esto te recomiendo que lo hagas en una cafetería o en algún lugar que sea un poco más reconocido o en una facultad que tenga muchísimos alumnos. Porque si lo haces por ejemplo en la casa o en algún local que te presten, existe la posibilidad de que no vaya nadie porque se pierdan al momento de llegar. Y otro punto importante que tienes que poner en negritas y en mayúsculas es si va a ser un trabajo remunerado, ya sea que viene siendo para una empresa o para otro tipo de distribución. O si va a ser participación voluntaria por si tu trabajo viene siendo por parte de un proyecto escolar o por alguna otra cosa. Pero es importante que las personas que asistan sepan si va a haber algún pago o no lo va a haber. Y pues obviamente tienes que poner dos números telefónicos para informes. Esto depende de la forma en la que tú quieras organizar tu casting. Por ejemplo le pongas que te hablen para confirmar y a esas personas que te marquen tú les vas a mandar dos páginas del guión para que las vayan ensayando. Y ya lleguen con esas escenas ya planeadas para que al momento de que tú les hagas las entrevistas, interpreten el papel que van a ocupar o el papel que tú los estás considerando. Y pues otra cosa fundamental es como les había dicho al principio, el fondo. Ya que esto es lo que va a llamar la atención del público y que se interese a ir a tu casting. Y procura que esté relacionado con la temática del proyecto o que la paleta de colores sea similar. El principal que se me había olvidado decirles es que en la parte superior de su cartel pongan en el formato de PNG el logo de la institución o empresa a la que pertenece el proyecto. Para que las personas puedan estar más seguras y se sientan más cómodas al momento de asistir al casting. Ah, y otra cosa, la gente se aburre de ver muchas letras en una sola imagen así de que procuren cuidar el tamaño en lo que viene siendo en cada tipo de información. Y una vez de que ya tienes tu cartel bien elaborado lo que vas a hacer es distribuirlo en tus redes sociales principalmente en Facebook. Ya que en Facebook hay muchos grupos de talleres de teatro, de casting, de extras y hasta en los de comercio. Y aquí vas a subir este cartel con un tiempo de anticipación de dos semanas o una semana antes. Porque si los subes con un mes de anticipación nadie se va a dar cuenta o se le van a olvidar o puede pasar cualquier cosa. Y ya cuando falten cuatro días antes del casting lo que vas a hacer es subirlo todos los días. De preferencia en la mañana, al mediodía y en la noche para que la gente esté bien enterada. Y por si tienen cualquier duda para que te manden un mensaje por inbox o para cualquier otra cosa. Y por ejemplo si tú ya estás interesado en alguien para que interprete un papel en específico te recomiendo que le mandes directamente el póster. Para que ya esté enterado del día que va a hacer el casting con toda la información y para que tú te asegures de que asista. Y ya del día del casting te recomiendo que llegues una hora antes para que puedas acomodar tus cosas y que ya tengas listo y que no te venga el tiempo encima. Una recomendación del lugar donde te vayas a escoger para realizar todo esto es que sea un lugar amplio. Que tenga mucho espacio para que los actores se puedan desplazar más fácilmente y que no se sientan apretados en el lugar donde van a estar. Las cosas que debes tener en este lugar de trabajo vienen siendo prácticamente muy pocas. Ya que viene siendo la mesa donde vas a poner la computadora, el guion, te recomiendo que tengas como tres copias de cada guion. Una silla para el director de casting que va a ser el que va a estar atentando toda la información. Una silla para el director, otra silla para el productor de preferencia si puede estar ahí. Y otra silla para algún asistente o cualquiera que te quiera apoyar en este día de casting. En esta mesa vas a tener una cámara, te recomiendo que pongas una handycam o si puedes una cámara reflex o cualquier tipo de cámara que tengas para que estés grabando todo el proceso. Y después de esto te recomiendo que tomes los siguientes datos de la persona, es decir, el nombre completo, el lugar de donde viene, ya sabes si eres de una escuela, de algún taller o si únicamente se interesó por ir. El nombre de su película favorita ya que así vas a poder saber un poco más de esa persona y de este es color favorito, cuáles son sus hobbies, a qué se dedica, qué le gusta hacer en su tiempo libre. Y obviamente es el número telefónico, su correo electrónico y cómo lo puedes encontrar en redes sociales. Y si por ejemplo tú le mandaste un guión con dos días de anticipación para que lo fueran ensayando, lo que vas a hacer es decirle que se presenten de cámara y ya después que haga la interpretación de este fragmento del guión que le diste. Y después lo guardas para tenerlo en el registro. Y si no les mandaste como algún tipo de información y apenas van llegando, te recomiendo que les des esas dos mismas páginas del guión. Pero escoge las escenas más difíciles para ver si son capaces de interpretarlas en ese momento que están ahí. Y si no les quieres dar algún pedazo del guión, te recomiendo que les digas que improvisen alguna escena que tú tengas en la cabeza de él. Y si te interesa saber más acerca de la psicología de la persona que llegó a tu casting, te recomiendo que busques entrenar como algunos ejercicios psicométricos o algún otro tipo de ejercicio por ese estilo. Yo tenía un maestro que nos dijo que les dijéramos a los actores que hicieran esto. Y si por ejemplo tus dedos podían cerrarse cuando pusieras el brazo de esta forma, es que era una persona muy fácil con la que podías trabajar. La verdad yo no sé si es cierto y es porque el maestro no era esto, pero si ustedes creen, háganlo y a ver si les funciona. Y ya una vez que hayas terminado de hacer las actividades con ellos, tómales fotografías de diferentes ángulos para que las tengas guardadas en un registro. Ya que si no te funcionan, este proyecto le pueden funcionar a otras personas. Te recuerdo que estos consejos para organizar un casting van dirigido para personas que tienen un rango de edad de 13 años en adelante. Si los que buscas son niños actores, te recomiendo que vayas a talleres de teatro, que en casas de la cultura o un otro taller, que vayas directamente como a este tipo de clases y que hables con los maestros para que te dejen hablar con ellos. Y ya después que hables con los papás para ver si les gustaría que sus hijos participaran en tal proyecto o no. Porque cuando tú haces un casting en cierta dirección y ocupas niños, es muy difícil que vayan porque no tienen acceso a todo este tipo de redes sociales. Pero antes de que se vayan, voy a dar los resultados del concurso de Bertanas Fien de México. Y para eso voy a necesitar un testigo que esté presente para que vea que todo esto se va a llevar de forma más segura y que ya no lo escogí por neocracia o por algo bien que me caiga bien. Ya que como son muy pocas personas y a todos los conozco, pues va a ser más seguro que me crean porque ya me conocen y saben que yo no haría trampa. Así que le vamos a hablar a mi prima. Me acabo de dar cuenta que tengo un gallo, perdón si salió antes. Se le acabó la pila a la cámara y tuve que cortar y no me di cuenta que me despeiné en ese lapso de tiempo. Así que vamos a hablarle a mi prima a ver qué dice. Bueno. Chelsea. ¿Ya estás lista? Ok, ya estoy grabando. Ella es mi prima Chelsea. Ella nos va a ayudar a elegir al ganador del concurso. Pero vamos a ir a otro lado para que nos podamos mover de ángulo y que sea más difícil hacer esta selección. Bueno, aquí estoy otra vez. Y aquí está mi prima en el teléfono. Está por videollamada. Bueno, está directamente por llamada, por así decirlo. Y aquí está el nombre de las personas que mandaron solicitud, que prácticamente son cuatro. Y aquí no voy a hacer cortes para que vean que todo se va a llevar de forma legal. Chelsea, ¿verdad que esta es la primera vez que hago esto? Que no hay ningún corte. Chelsea ha estado en todo el proceso. Bueno, esto hace como cinco minutos. Me siento como si estuviera haciendo los papelitos de Navidad. ¿Del intercambio navideño? Sí, que los ponen como en un vaso. Bueno, aquí los voy a poner en un huevo. Y pues la primera persona que salga es la que va a ganar este... ¿Y cómo has estado, Chelsea? ¿Qué nos cuentas de ti? Muy bien. No, no tengo navidad tan interesante que llegamos. ¿Nada tan interesante? No. Bueno, pues aquí tenemos al ganador. Y el nombre de esta persona se llama Juan Luis. Ah, pues creo que tú lo conoces, ¿no? No sé, Juan Luis, ¿qué? ¿Juan Luis Guillén? No lo sé, no recuerdo en este momento, supongo que sí. De la casa del niño. Bueno, Juan Luis, tú eres el ganador de este concurso. Muchas felicidades, nos ponemos de acuerdo para mandarte tu paquete. ¿Tienes algo que decir, no, Chelsea? ¿Dónde? ¿Tienes algo que decirle a toda la comunidad? Sí, pues que sigan participando en los demás juegos que hagas, en las demás dinámicas, para que se puedan ganar más cositas. Bueno. Y felicidades al ganador. A Juan Luis Guillén. A Juan Luis Guillén. A ver, nos vemos, muchas gracias, Chelsea, nos vemos a todos, síganme en otro video. Recuerden seguirme en redes sociales que van a aparecer aquí en la pantalla. Y hasta luego, que estén muy bien todos. ¡Aaah! ¡Gracias!